Habitantes de la comunidad Mineral de la Luz en Guanajuato capital continúan reportando que la minera canadiense Endeavor Silver sigue trabajando de manera negligente, arriesgando tanto la vida de sus trabajadores como de los habitantes de este poblado minero ubicado en la sierra de Guanajuato capital. En un reporte reciente, se advierte que la empresa canadiense continúa utilizando explosivos de alto poder, conocidos como barrenación larga, así como maquinaria pesada muy cerca de la superficie, lo que ha provocado recientemente hundimientos importantes que a su vez conllevan grandes riesgos tanto a trabajadores de la mina subterránea como para los pobladores de Mineral de la Luz, pueblo que se ubica por encima de donde la minera canadiense realiza sus excavaciones. Hace unos meses, un gran pedazo del cerro sobre el que se ubica la comunidad se fue para abajo y hasta el momento ninguna autoridad ha hecho un estudio para asegurarse que esto no pueda ocurrir nuevamente en el área poblada y se suscite así una desgracia. A la fecha, ni siquiera el agujero ha sido tapado y continúa expandiéndose ante la permitividad de autoridades municipales, estatales y federales que parecen no querer ver lo que esta minera canadiense está haciendo en Mineral de la Luz. Una situación que ocurre desde hace años en este poblado minero de la capital, donde los habitantes han denunciado, en infinidad de ocasiones, los daños que las actividades subterráneas de la empresa Endeavor Silver ocasionan en sus viviendas y en el templo de la comunidad, que poco a poco son destruidos por las intensas vibraciones que producen las actividades mineras subterráneas. Una situación que hace pensar a muchos habitantes de esta comunidad, que la existencia de enormes riquezas bajo sus casas, mucho más que una bendición, ha sido una terrible maldición, pues más allá de no ganar nada de todo eso que mineras extranjeras se llevan, tienen que ver cómo su patrimonio y su pueblo son destruidos por mineras extranjeras sin que nadie pueda hacer nada para detenerlas. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Victoria Vera, Héctor Almaguer.